¿Qué es la acumulación de datos? Big Data básicamente es el asunto de la acumulación de datos. Como hoy cada uno de los aparatos que hay en casa está registrando datos, la aspiradora, la nevera, el televisor, la impresora, la consola, videojuegos, los relojes. Están tomando información, esa información se tiene que alojar en algún lugar. A veces de manera estructurada, con bases de datos, donde una cantidad de datos de manera ordenada nos dicen qué hicimos, cuándo nos registramos, cuándo entramos, o de forma no tan estructurada como pueden ser las aspiradoras que se manejan con comandos a distancia, que tienen cámaras y sensores, esas mismas cámaras transmiten información y todo lo que esté en línea y tenga un computador puede ser hackeable. Entonces las aspiradoras, como ha pasado por ejemplo en Alemania, las han hackeado. ¿Y qué hace una persona de un dispositivo móvil, un hacker, que pueda hackear o vulnerar la seguridad de una aspiradora, que no es mucha, porque no es muy complejo hacerlo? Pues las personas que técnicamente tienen el conocimiento lo pueden hacer. Si estos aparatos tienen cámaras, dispositivos para estar monitoreando, se pueden utilizar también para monitorear a las personas en casa. Big Data es básicamente mucha información, tanta, que se convierte en una base de datos supremamente robusta, que se va actualizando en tiempo real, se va analizando en tiempo real, y va perfilando usos, costumbres, hábitos de las personas, para luego con toda esa información casi que cosificar al individuo y ofrecerle alternativas de comercio muy hechas a la medida. La gente seguramente se habrá dado cuenta que si hoy estamos hablando con un familiar sobre, no sé, audífonos, el día de mañana o en unas cuantas horas, el dispositivo a través de la red social está a mostrar publicidad de audífonos o dispositivos de audio, porque te estuvieron escuchando. Esa información se procesó y ese procesamiento dio una salida, que es una oferta comercial muy ajustada a la necesidad de lo que yo estaba diciendo, porque ¿dónde está el botón de apagado o de encendido de la cámara del celular? ¿Dónde está el botón de encendido y apagado del micrófono? Todo es a través táctil de la pantalla, pero eso no se apaga nunca, en ningún momento deja de registrar. Lo mismo con los parlantes inteligentes que se conectan con Alexa, se conectan con Siri, se conectan con... Toda esa información está almacenándose, almacenándose, analizándose en tiempo real para darnos una oferta tan detallada que sería muy tonto resistirnos, porque es exactamente lo que queríamos. Entonces, de una u otra manera, el Big Data lo que ha permitido es con la información que nosotros compartimos, intencional o no, grandes empresas de tecnología comercializan estas bases de datos, estos estudios, eso pasa por unos centros de análisis, y finalmente, pues, tenemos acceso a unas ofertas comerciales pensadas absolutamente para nosotros, que incluso pueden anticiparse a nuestras necesidades de verdadero consumo. Si tú compras hoy unos tenis, ellos saben que más o menos por el periodo de uso que tú les sueles dar a los tenis, en un año, en un año y medio tal vez, tengas que tener una oferta y una promoción de esos mismos tenis o algo parecido, porque ya se conoce en el ciclo de vida del producto, porque te están escuchando, te han visto en fotos con esos tenis, entonces, saben más o menos del periodo de vida del producto permanentemente. Entonces, Big Data lo que hace es alimentar un gran banco de información interactivo de muchos datos procesados a alta velocidad, pero que de momento también requiere la intervención de los analistas de datos, que es un perfil ocupacional hoy muy interesante para ingenieros, comunicadores, personas que a ese dato le puedan dar una connotación social, porque el dato por el dato no nos dice nada. Por eso hoy hablamos también de Smart Data, que es hacer la inteligencia de esos datos, y la minería de datos. Tratar de toda esa maraña de datos es traer información verdaderamente útil, porque hoy básicamente esa es la moneda de transacción. Nada es gratis en Internet. Finalmente, esos datos de registro, de correo, irán a parar a quien sabe qué base de datos, que alimentará a quien sabe qué gran industria, que luego se nos devuelve a nosotros en opciones de comercio muy hechas a nuestra medida. El llamado es a ser mucho más conscientes de qué es lo que estamos haciendo, qué información y en dónde la estamos compartiendo, porque mucha gente y muchos jóvenes también tienen cierta displicencia y dicen, pero es que mis datos, yo no soy famoso, yo no soy importante. Pero si eso lo dice todo el mundo, pues básicamente lo que estamos alimentando es un gran hermano que nos está vigilando, nos está diciendo qué hacer, y de una u otra manera nos está diciendo qué consumir, ¿sí? Y no solo en temas de comercio, en asuntos de industria cultural. Terminas de ver una serie en Netflix y ellos ya saben cuál te gusta y cuál viene, y sigues, y te siguen promoviendo un cierto estilo, entonces es la gran paradoja. Nos conocen tanto que ya nos dicen exactamente qué tenemos que hacer, entonces de cuál libertad estamos hablando, porque si nos llevan por el camino que nosotros les hemos dicho llévenos por ahí y no hemos sido conscientes de que eso lastimosamente hoy funciona así. Entonces, la invitación es a ser muy conscientes, a no compartirlo todo, a devolverle algo de interés, a la privacidad de la información y sobre todo a la preservación, creería yo, de la identidad y sobre todo de los niños. ¡Suscríbete al canal!